Hola en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo se logró reparar un cable cargador de lacto que ya se daba por perdido y se iba a tirar a la basura como pueden ver aquí tengo un cable cargador de lacto que al observarlo en detalle está totalmente deteriorado observen que la punta o conector está totalmente destruida y se ve difícil de reparar observen vean los cables están totalmente sueltos y estos deberían estar pegados al plug o conector bueno lo cierto es que el dueño se lo iba a tirar a la basura y yo asumí el reto de repararlo así que comencemos y 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